hola hola a todos para quien no me conoce yo soy sandra villar y les doy la bienvenida a este canal su canal bueno chicos les cuento que el día de hoy vamos a realizar este delicioso jugo con una fruta que es súper exquisita que es esta miren se llama kaki o palo santo etimológicamente proviene del japonés kaki su nombre científico es diospirus kaki que significa fruta del fuego divino bueno entonces lo que estoy haciendo en este momento es escoger la fruta que ya se encuentre en su estado necesario para poderla preparar vamos a mirarla que no esté mayugada que no está lastimada que no esté podrida mejor dicho que se encuentre madura y especial para poderla preparar esta fruta al momento de que la comes sabe tiene cierto parecido al mango la verdad es que es muy rica y tiene múltiples beneficios bueno pues lo que va a hacer en este momento es quitar la cáscara vamos a hacerla finita para no llegar a quitar tanta fruta y vamos a guardar esa cáscara que después nos va a servir para otras cosas que les mostraré en otros vídeos le vamos a cortarla así miren de esta manera así y ahí va a ir a la licuadora pues les cuento que estos beneficios de esta fruta son extremadamente buenos la verdad es que estoy investigando sobre ella y pues como me encanta tanto esa fruta pues decidí hacerles un vídeo para que ustedes no se pierdan tampoco de obtener estos múltiples beneficios les cuento chicos que por una fruta de estas alcanza a salir vaso y medio de jugo más o menos ustedes lo pueden diluir en agua o lo pueden diluir en leche yo la verdad escogí la leche que me gusta que tiene un sabor muchísimo más rico y pues mientras voy pelando picando y licuando con leche esta deliciosa fruta para hacer este exquisito jugo pues les voy a contar sus múltiples beneficios primero protege la salud ocular contiene cesantina un carotenoide que evita la formación de radicales libres y de moléculas oxidantes segundo tiene efecto antiviral protege la gripa o la gastroenteritis tercero tiene efectos anticancerígenos según estudios los que consumimos que aquí de forma habitual podemos prevenir el cáncer de tiroides además contiene ácido betulínico que destruye las células tumorales cuarto mejora la digestión un sodocaki puede aportar la mitad de la fibra recomendada por día quinto beneficios para la piel es una de las frutas con más antioxidantes por encima de la manzana la uva o el tomate combate los radicales libres ayudando el envejecimiento de la piel además de mejorar la formación del colágeno sexto actúa sobre los músculos contiene potasio un mineral muy importante para mantener el equilibrio de agua en las células ayuda a evitar calambres musculares séptimo efecto diurético posee una gran cantidad de agua casi un 80 por ciento y previene la retención de líquidos octavo contiene vitaminas c a b1 y b2 ayudando los glóbulos rojos mejora los huesos y dientes además una sola fruta contiene 62 calorías 0.3 gramos de grasas 2.5 gramos de fibra 16 carbohidratos 0.6 gramos de proteínas 2 miligramos de sodio 8 miligramos de calcio 25 gramos de fósforo 178 gramos de potasio y 0.37 miligramos de hierro y les cuento que luego de estar contando los múltiples beneficios y lo que contiene un solo kaki mientras se licúan estas dos frutas que ya había aplicado les cuento que como me encanta este jugo bien espeso pues lo que hice fue picar una kaki más para aplicarlo en la licuadora y que me quede mucho más espeso y más delicioso este jugo ustedes lo pueden hacer que les quede algo más líquido no tan espeso pero la verdad es que este jugo es súper delicioso dejándolo así un poquito más espeso como más cremoso luego de esto ustedes deciden con qué lo van a endulzar si con azúcar o con miel yo les cuento que la verdad para mi gusto no le aplique ninguna de las dos ni estibia tampoco lo único que hice fue dejarlo así servirlo de esa manera sin ningún endulzante por qué razón porque me encanta disfrutar del sabor natural de esta fruta la verdad es que ya tiene un dulce muy rico que es delicioso poderlo disfrutar de esta manera además así evitamos con los endulzantes llegar a contrarrestar y a quitarle los múltiples beneficios y miren chicos qué delicia después de servir esta ricura de jugo fíjense que va cayendo súper suavecito y así queda y miren en la copa del vaso de la licuadora todo lo que queda con sólo tres frutas de estas obtenemos dos o tres deliciosos vasos de jugo y pues bueno chicos esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado lo hice con mucho cariño para todos ustedes y ya saben a portarse en bien que el de arriba todo lo ve un beso los quiero mucho bye